Bien Gastón, felicitaciones en esta visita de las pick-up a Viedma, te llevas el podio. Muchísimas gracias, muy contento, por supuesto que agradecido al Coiro de la Racing por el gran trabajo que se hace, el gran trabajo técnico también que ha implementado todo el staff del equipo y no me quiero olvidar por supuesto de mandar saludos, de hacer pública mi... nada, mi aliviente en función de este resultado, a la familia de Nacho el Coiro de la Racing sufrió un incidente, un incendio esta semana y bueno, él se está recuperando así que contento por Mauri Candela en los motores y bueno, los ancianos, mis viejos que están trabajando siempre Marce y Juan a fondo en mis autos, tanto en la camioneta como en el Cherolet así que bueno, ahora concentradísimo ya para Termas. De la carrera, ¿qué es lo que más destacás, Gastón? Bueno, creo que nosotros tuvimos unas primeras ocho vueltas rápidas, realmente en ritmo de punta después se cayó un poco el ritmo de mi camioneta pero en balance general era para estar en esa posición después cuando Manu me pasa yo creía que podía volver a recuperar la posición él bloqueó varias veces en la horquilla, varias veces pensé que iba a tener problemas y bueno, llegué muy a la par, pero muy muy pegado pero bueno, no pude pasarlo. Felicitaciones por este podio, Gastón. Muchísimas gracias.